Buenas tardes, Buenas tardes. Yo os doy la bienvenida a este curso de político. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Yo soy Boa 2010 Internate de Cóntoba. Aquí me tenéis Boa 2010 Internate de Cóntoba. Yo soy Agubio García, hijo de Anisteria de Mariela. A ver, yo casi miro, no se me loco. Me parece muy bien. Pero tú te presentas cuando te confias pa. Pero no antes. Y solamente con el nombre. Ah, con todo tu apoyo pedagógico. Me había dicho que era hijo de Fernando y de Miguel y que era de Córdoba. Pero yo pensé que también tenía que ser hijo hijo. Yo solamente he dicho mi nombre y mis apellidos. No. 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 Es finicia, es finicia que a partir de hoy soy ya el candidato oficial a la Secretaría General de Mil Partidos. Y que sabes, ya dentro de poco, no me veis del ministro o del presidente del gobierno. Hola pues, mi nombre es Iñaki y Loretta Goyena Marriñez Vía. Y antes de nada quisiera saber si este cuchillo va destinado a determinada ideología política o a todo tipo de ideología. Tú eres rato, a que sí. Mi listo es el que fue eliminado. ¡Loretta Goyena Marriñez Vía! Yo que soy un vice para iniciar a de donde es la gente. No es, Matela Agudio. Como que es tío, eh. Sí, Agudio sí. Ya sabemos que tú eres un poquito... ...el pa' mi lado. Pero por favor, de allá me interrumpí. Contestando a tu pregunta, Añaca, tengo que decirte que sí, que este curso es válido para todo tipo de político. Nuestras expectativas son muy amplias, son muy amplias. Y nuestro abanico se abre y va entre la izquierda moderada. Centro izquierda, centro derecha, la derecha, y si me acordáis un poquito, también tiene caída la extrema derecha. Siempre y cuando esta no sea violenta. A los que no admitimos de ninguna de las maneras, es masiva, comunista, anarquista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hoy andamos con ellos? ¿Admiten a los alpinistas? ¿A los alpinistas? Hombre... ¿Y por qué no? Hombre, ¿qué usted ha dicho? ¿Que no admite a los acabadoinistas? ¿Y por qué a lo mejor no admite a los alpinistas? ¿Tú me estás apacitando? No, hombre, no. Es que usted ha dicho que no admite a los anarquistas, a los masifistas, a los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, pues a lo mejor los etcétera son a todos los acabados en Insta. Y como yo soy alpinista... ¡No, hombre, que no! ¡Que no, hombre, que no! Yo me despido a Ibi, a Akata, a Inks, a gente antisistema. ¡Ah! Menos mal, porque es que yo quiero ser presidente del gobierno, ¿sabe usted? ¡Ahí está! ¡Lucho! ¡Cuando a tu hora no va! ¡No voy a abandonar la hija, sí, a él! Pero tú no lo despedes, ¿eh? Tú no lo despedes, porque yo te puedo asegurar que políticos de todo tipo han llegado bien aptos por la teoría que aquí vamos a escoger. Bueno, ¿hay alguna pregunta de eliminar? No, ¿hay alguna pregunta de eliminar a la teoría? ¿Hay alguna pregunta de eliminar a la teoría? Por favor, ¿no hay ninguna pregunta? Pues, ya, por favor, no. Es que aquí no venimos a estudiar política. Que aquí lo de menos es saber de política. No lo digo, no, que tengo una licencia duda. ¡Paparito, chaval, que tengo una licencia duda! Aquí venimos a preparar a hombres y mujeres que se quieran dedicar a la teoría. Y que quieran dedicar a la teoría y que quieran dedicar a la teoría, él y su partido. ¿Hasta presidente del gobierno? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. O eso me lo pido yo. Ustedes si queréis de... 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 ministro, pero no de presidente, ¿eh? Vale, tosco. Vale, tosco. Es que he de caer a los tornos, ¿eh? Bueno, aquí ha venido aquí a ser político o a ver si ya. No. ¿Pase político, tosco? Va a poder dejar mucha a los pornos. Porque yo no te aseguraría que no estás abandonando, señora, ¿eh? Porque yo te puedo asegurar de que tú no llegas. ¡Pues eso nada, doctor! ¡Oh! De tu manera, ¡oh, eh! ¡Mandale a la que me loco y mi marido! ¡Cara que interés! Bueno. ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! Y déjame interrumpir con más sucesión, ¡eh! ¡Pues eso! No sé que aquí lo van a preparar para poder llegar, pero solo para poder llegar, o también para llegar a ser buenos políticos. Usted me entera. Usted me entera. Usted me entera. y el de Teo Díaz para llevarla como donde tú quieras. Y eso es lo que hay que aprender a espotar. Y eso es lo que hay que aprender a espotar. Un buen político es aquel que consigue el curso bordo. Usted, ¿se acuerda que entren a los coborredos? ¿Que engañan los espalos con otra parte? No, hombre, no. A la gente solo es persona. Hay que tratarla con persona. A ver, no estoy diciendo lo que estoy diciendo. ¿Usted cómo se llama, por favor? Tomeografía. ¿Usted? Es de 15M, ¿verdad? No, hombre. No, hombre. Con esa santa y esa pinta no puede hacer otra cosa. O, anda. O, anda. Basta. Con la que estás rata, poco. O, ándate tú. Que el valente te cae la vida a la cabeza de un perro. Como he dicho anteriormente, mi nombre es Iñaki y yo me caballero. Y también pertenezco a 15M. No llevo rastas. Aunque considero que las rastas no son nada identificativo de la persona. Por lo tanto, no es mala. Por lo que no estoy de acuerdo es con la teoría que usted promulga. No me parece bien esa ética. Al pueblo no se le puede tratar con un mogollego. Al pueblo se le tiene que tratar con ética. Con transparencia, pues. Sin tapujos, pues. Y que cada cual elija la opción que crea más conveniente para él. Otro que no entera. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Aquí lo importante es poder llegar. Que digamos que estas casas son para avanzar. Para entender que lo que tienen en esta vida es triunfar. Y llegar a lo más alto es y su camino. Sin andarse conveneces. Ni con sentimentalismo asturdo que nos dificulten el camino. No. Aquí. Aquí hablo caro. Sin de sepa. Sin de sepa. Aquí hablo caro. Pero. Hayas un ladito más por aquí. Por favor. Hayas un ladito más por aquí. No. Porque es que si lo hubiese. Yo les diría que no podemos perder tiempo con inadaptado social. Porque primero yo les recomendaría que pasasen por las clases que hay. antes que estaquete a la estación social. Antes de pasar al test político. Oye, doctor. Pero tú también eres muy raro, muy raro. Oye. Y tú te pidas en la sonda por las clases. Y además tienes cara de estrenillo. Oye. Oye. No te jazas. Ya sabéis que te están perdiendo un secreto justo. No, no. Dejate, dejate. Dejate, dejate. Y os están desatando a todos. Os están desatando. Oye. Un concierto. Y tú que eres. Que nos ha presentado sin piedad. Yo. Pe-pe-po-no. No. Pe-po-no. 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 Y ahora lo que yo he dicho. Pe-po-no. Pe-po-no. No, no. Pe-po-no. 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 No, no, no. Yo me despiero a tus apellidos. ¿De cuáles son tus apellidos? Yo que sé, Dr. Po. Yo no lo estudia un lado, eh. Te tengo una mala memoria. Tu, un papino, y tú siempre le pate. Ah, Dr. Po. Lo doy de deditei pe. Ehi. De deditei porno. ¡Tres en grischeva жизни luego te merci travail, comparison tow. Uno poterolo. Poderolo. Por ejemplo. Postero es lo mal educados. Y, sí. ¿Postero es lo mal educado? La vez que yo he hablado, estoy contigo cívico y toda la conexión en el mundo. Yo le diría a usted que igual yo, que nos trataré igual que yo, nos lo trataré a usted. Vale, vale, os trataré con toda conexión. Yo os invitaría a salir inmediatamente, de esta sala. Si ese es tu único recurso, pues nosotros no hay ningún comienzo. De todas formas, consideramos que aquí vos podemos atender. Y a vosotros, compañeros, os invito a que asistáis a las clases de política que tenemos en el aula de aula. Una política más solidaria, más transparente, más ética, más altruista. En definitiva, una política para participar en una democracia más participativa. ¡Fuera! ¡Fuera! Tranquilo, tranquilo pues, tranquilo pues, que ya nos vamos. Como ha dicho el coño, aquí poco tenemos que atender. ¡Fuera de aquí! Tú has dicho que fuera de aquí. ¡Que no me olviden! 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 ¡No me olviden! Tú has salido de esa clase y vendía también tío. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Que me has invitao! Amor, y yo, te lo agradezco un botón, pero no has hecho tu invitación. Un botón, lo asiste en el con, en el hombro, y con el hombro. Un poco no vuelvas a mi abogada. Un poco no vuelvas a mi abogada con las entidades. Un poco no vuelvas a mi abogada. ¿Vale? Pues a veces esto se va respirando un poquito. ¿Hay algún dadito más o aquí? ¿Hay algún dadito más o aquí? ¿Un dadito? Pues yo quisiera decir que los que se conocen como adaptado al ritmo que marca la sociedad, pasen primero por la clase que hay antes que esa es de adaptación social, antes de pasar a la T. ¡Oh! Y no podemos empezar la casa con el telago. que es imposible. Es imposible. Es imposible. Si nosotros no estamos adaptados al sistema, ¿cómo vamos a novenar dentro del sistema? Es imposible. ¿Es imposible? ¿Tiene? ¿Hay algún más? ¿Para favor? ¿Más? ¡Para favor! Bueno, bueno. ¡Lesión Pyne! Todo político que se despecie ante las preguntas que le hagan los periodistas tiene que comenzar diciendo mil, 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 mil tres. Los equipos de marketing no fallan, ellos dicen que estas dos trabajan, tienen una fuerza de convicción evidente, desde que el primero que la usó, que fue Felipe González, político de todo tipo, la han venido usando una y otra vez, una y otra vez. Es que yo soy muy tonto, ¿sabe usted? Yo todavía no he usado algo malo, pero tú no te preocupes, no te preocupes que tú estás perdonado, que tú estás perdonado. ¿Y usted cree que yo podré llenar a ser político si es un poco costo? Por supuesto que papá, por supuesto que papá, que son muchos los casos que hayan ocupado. Hombre, yo no te digo que fuera para presidente de gobierno, pero... no, 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 que esto ya me lo he pedido yo, ¿eh? Hombre. Por favor, silencio, Tom. ¿Cómo te digo que son muchos los casos que hayan ocupado? Hombre. 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 Y que haga todo lo que partido lo tenga. Hombre. Y que consiga mucho poder. Hombre. 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 la lección. El contrario lo hace todo mal. Todo lo hace mal. Tiene para derecha, tiene para izquierda, todo lo hace mal. A todo hay que ponerle pena. A todo lo que diga, a todo lo que haga. No hay que darle quegua, que no hay que darle quegua, que hay que darle de la huella. En la huella. En la huella. En la huella. Soy Daniela Casado. No crean que todo tiene que decir a Benilo o no, si está cacado o no es que se llaman Casado o Benilo. No crean que esa de la gente puede parecer poco raconable y que hagan una oposición sistemática más que conductiva. Sí, Juan. Sí, Juan. La mayoría de la gente a la hora de ir a brotar, no es esa la idea que ha detenido. No es esa la idea que ha detenido. Nosotros, los políticos, a fuerza de decir que el contrario, lo hace todo mal, el subconsciente apende ese mensaje. Y al final, el pueblo lo termina porque es de los... Y eso es lo que devaluiza un político. Eso es lo que devaluiza un político. Que consiga muchos bonos. Ah, y da igual. Da igual cómo los consigan. Bon, bon, bon. Que da igual a los que vas a decir. Bon. Soy Tita Valverde. Da igual cómo los consigan. Aunque sea con mentiras, con falsas promesas, con soltajes. Que necesitáis sin cuidado. Que necesitáis sin cuidado. Que nosotros, nosotros, que debemos ser políticos. Que no es manita de la calidad. 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 Para nosotros siempre ha sido un buen resultado. Ya que, a pesar de esto, a pesar de lo otro, que no es manita de la calidad. Que no es manita de la calidad. No, porque todos dicen que soy muy tonto. Bueno, por tus amigos. También dicen que soy muy tonto. Bueno, por tú, caray. Hombre, yo. Tú, tú. Hombre, yo. Yo sí. Anda. Porque tiene un bordo, un bordo. Un bordo tiene. Tiene el uniformidad y a votar. Tú no te preocupes. Que no te voto ni para lo que haga falta. Pero claro, si tú me votas a mí para presidente, claro. Dejadlo, digo. Dejadlo. Dejadlo. Dejadlo, porque... Hombre, tú, hasta que no termine el curso, tú mejor que anote que asente. No, no, tampoco. Que no, hombre, que no, que no. Tú, tranquila. Marquilla, tú esperas a terminar tu curso, y luego ya acabaremos, y luego ya acabaremos. Un poquito de doble. ¿Y yo por qué no? Porque para ser presidente de gobierno hay que estar más preparado. Ah, entonces a mí esto no me importa, pero a lo que haga falta. ¿Usted se espera hasta que la nana pide un pedo en los huevos? Cuarta de acción. En tiempos de elecciones hay que quitarse la chaqueta y la cobada. Hay que ir dando a mano por el mercado, y hay que pasear por las calles donde haya mucha concurrencia, donde haya mucha concurrencia. Y la misma forma, que hace falta. Pero una vez terminadas elecciones, volvemos a ponernos la chaqueta y la cobada. Y no solamente el espaldadillo. Y no solamente el espaldadillo. Llámalo de seguridad. Y no le hagas esto, tosco. No le hagas esto, tosco. ¿No ves que estoy hablando con la boca de la boca? Que te caes. Y no puede ser eso todo contraproducente, porque la gente no es tonta y se da cuenta y puede decir, Jolines, ahora que se acercan las elecciones, nos regalan flores y nos dan la mano para pedirnos el voto. Y no te preocupen, te preocupen. Que no, que no contraproducente, que no es un amigo que la gente llama cuando es a dudar. Por un famoso te vuelve loca. Te vuelve loca. Te vuelve loca. Tú le amas y una foto, si hace falta. Y ya lo detienes en el bote, bueno, en el bote y en el boto. Es una pista que cuando la gente llana, es saludada por un famoso, se le hace el culo, Petic cola. Que le hace el culo, Petic cola. Si el le hace el culo, Petic cola, grande famoso, si él hace una foto con él, entonces la tiene foto de bofica. Sí que es verdad, yo voy a hacer una foto con un famoso se lleva a las comunidades. Y yo, y yo. yo sinceramente creo que con esa actitud quien se crea un poco inteligente se quiere sentir ofendido porque nos están tratando de su normal tu haces tu haces el que sea inteligente pero es que de eso hay cuatro es que de eso hay cuatro y nosotros no podemos ir a los cuatro nosotros tenemos que ir a los cuatro a nosotros no nos interesa la cantidad de votos a nosotros nos interesa la cantidad de votos claro porque los inteligentes somos muy poquitos nada 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 siempre 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 tenemos que decir que vamos a ganar las elecciones aunque las impuestas digan que no nos va a sacar ni un escándalo pero para nosotros siempre vamos a ganar ¿por qué? porque la gente se apunta a caballo ganador y nosotros con muy pocas posibilidades que tengamos de competición a fuerza una vez que se metí una y otra vez con la gente con la gente termina porque éste lo termina porque éste lo hasta que hay bueno, luego si no ganamos quedamos en el discípulo, ¿no? es que si fue ahí si todos los partidos lo hacen por algo se van todos los votos que hayamos conseguido con esa queta bienvenido sean bienvenido sean bienvenido sean todos los votos que hayamos conseguido con esa teta bienvenido sean aunque no hayamos sacado ningún voto la primera elección lo de antes el principio era que teníamos que decir que habíamos ganado mucho y ahora tenemos que decir que vamos a ganar entonces si antes éramos los papá roden ahora quedamos en el discípulo, ¿no? tú sientes acaso del objeto a lo que yo diga va a haber ay, pues oh, los dos quilos de amor ¿cuánto? ¿cuánto? tú no te asegúes que mi voto por lo menos que lo tienes ahora si tú me votas a mi pa' preferido, claro centra elección Nosotros tenemos que hablar Mucho del proyecto Pero nunca explicamos El proyecto Nosotros tenemos que decir Que estamos convencidos De nuestro proyecto Que nosotros Que nuestro proyecto Ha quedado mucha ilusión Y en la zona chorrada Que hay que decir Cuantas veces haga falta En ese detalle Nosotros Nosotros siempre Con el proyecto en la boca Proyecto, proyecto, proyecto Pero nunca Escuchamos el proyecto ¿No sería mejor ir siempre Con la verdad por delante? Que la gente nos tonta Que nos hace cuenta Los políticos tienen fama de engañar Y si nosotros vamos diciendo la verdad Seguro que la agradece, ¿no? No se vea ni nada Estamos con listos ¿Por qué haces nada más de escandalía? No, no, no No, no Pero no se vea Que proyectos Que proyectos Que proyectos Que proyectos Que proyectos Que proyectos Cuando la gente se entiende mejor ¿Para cómo no se cae? Mejor para ello Mejor para ello Desde el proyecto Nosotros tenemos que decir siempre La misma somada De siempre Nosotros, nosotros vamos a hacer que el ciudadano mejore su nivel de vida. ¡Bien! Nosotros, nosotros vamos a hacer que el ciudadano mejore su poder adquisitivo. ¡Bien! Nosotros, nosotros vamos a hacer posible que baje la deuda externa. ¡Bien! Y por último, lo que todos estáis deseando y esperándose. ¡Vamos a asumir las pensiones! ¡Bien! 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 Pero yo creo que nosotros vamos de una manera general, nunca en tanto inquietario, porque vaya así que se nos va el cumero. Y hay como se nos vea el cumero. Y todo esto lo tenemos que decir en este acto que nosotros solamente entendemos los políticos, sobre todo retórica. Mucha de cuenta. Le damos vuelta a las cosas hasta abajo para allá, y vuelta para acá, y vuelta para allá. No decimos nada, pero vuelto para allá, y vuelto para acá. Y sobre todo, con mucha de poder. Con mucha de poder, hasta que el pueblo se quede con la boca abierta. ¡Ahín! ¡Ahín! ¡Mira! ¡Ahín! 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 ¡Todo tenemos que actuar así! ¡Como me fuese los borreguitos! ¡Como mordejitos! ¡Sí! ¡Se Gaspegtigues! ¡Como goza�로! ¡Como cojeito! ¡Como vamos vamos a ver vamos a venir que no hay que salirse de ti que no hay que salirse de este tema nosotros los políticos pero nosotros los delitos bien comido bien venido no, como los bodeguitos que desde aquí que la gente está en las hambitos de tele nosotros como bodeguitos, pero nosotros nosotros por mucha quisiins que vengan nosotros Vivió vivo, vivió vivo. ¿Quién que está haciendo mil veces por ahí? No le parece una vergüenza... ¿Qué te está haciendo de preste? Por favor. ¿Ya, Borla? Ya. ¿No le parece una vergüenza, que en una época de crisis como la que estamos atravesando, donde se están haciendo recortes sociales por todas partes, ¿No le parece una vergüenza que un trabajador normal con un salario irrisorio? Mientras que los altos cargos políticos cobran el conforto y esa dieta tan elevada se cobra. Bien, bien, bien. Un maldito es de 15M. No, señor, no puede decir 15M. Pero ¿no le parece que es injusto que una persona normal tenga que estar tantísimos años cotizando para cobrar una miserable detención? Bien. ¿No le parece injusto que los políticos con cuatro días en el cargo ya tengan la vida resuelta para siempre? Bien. Pero yo no te consiento que él me va a estar diciendo más cosas. No le parece injusto. Ajetas de crédito, consejos oficiales, comilonas, viajes, piezas de cubierta. ¿O no le parece a usted que hay precisamente donde tener que hacerse el recorte? Bien. Bien, bien. Y con eso y eliminando cargo y estamentos innecesarios, se acabaría con la violencia. Bien. Bien. ¿O no lo que no me entera? 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 No, 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 no. Pero vamos a la vida. Vamos a ver. ¿Tú a qué has venido aquí? ¿A ser político o atacar a los comunistas? Pues yo venido aquí a ser un pueblo, pero un pueblo central, un político íntegro, que luce por el pueblo, no que lo venga y lo engaña. Bien. Un político con unos principios éticos, con unos ideales. Bien. Bien. Mira, un político o de ánica. Un político o de ánica. Pero a María. Vamos. Tú estás caído de un lindo. ¿Tú qué estás viviendo? Que es la de picar programa. ¿Es la de picar programa? Pues el último de picar programa que yo sepa fue Julianguita. Y ya sabiendo todo como le fue. Y al pueblo, al pueblo, la escupo, le hacen el programa y el programa. Al pueblo, se va, y el tonto, que se con copa, que se con copa que se hay. Pero para su mente, no ha dado el sol por látex. ¿El sol por látex? El sol por látex. 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 Pero la que controlamos el sistema. Para los distrojos. A mí... El sol por látex. Me lo suda. Eres un parátex. Ahi, el sol por látex, eh. ¿Se está diciendo que el pueblo es fondo? Sí, lo digo y lo aseguro. El pueblo es tonto. No solo menos y que lo son. Por eso yo quiero ser presidente del gobierno. El pueblo no es tonto. El pueblo se le atonta. Se le embrutece con esas artimañas que usted precisamente proclama. Repito, que no soy del 15M. Aunque como él no se encuentra desacuerdo con la medicina de la voz que lleva Maciaca. Ellos por lo menos lo usan por una justicia social. ¿Hace que ustedes es lo que intentan evitar? ¿Y tú qué crees tú? ¿Que hayan inicio en cierta fase y en poder? A los cuatro días. A los cuatro estarían haciendo exactamente lo mismo. O sea, ponerlo de nadie. ¿Aló? Una vez el poder el cuento cambia, amigos. Y todo ese idealismo que comunaba quedaría en agua de bozaja. En agua de bozaja. Una vez que se tenga la atención con el mango. Buscarían sus pocas intereses, como todos. Y a fuego, y a fuego, que den bolsillo. Y a fuego, que den bolsillo. Que den bolsillo. ¿Qué es el bolsillo? ¿Qué es el bolsillo? La bolsillo. Me gusta, me gustan los pornos. Por lo menos ellos en este momento tienen el beneficio de la muda, de la esperanza. Algo que ustedes ya no podrán tener tanto. Y mamá, a ver, ¿y tú qué coño quitaquitos? No hubo un toque no para la cama con tus amigos. Como si no me fui antes, fue porque quería conocer más sobre sus planteamientos. Y terminar de convencerme de que ustedes, la clase política, son los culpables de casi todos los males que tiene este país. Y no merecen estar donde están. ¡Bien! 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 El mejor día hay que saborda porque te van a apagar. Te van a apagar. ¿Será que por tu forma me hagan un jadeo? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! y la manifestación luego para que cada policía bueno bueno venga pues vamos a respecto a esto que a mí yo ahorita no le parece que eso de tu finito ¿no cree usted que tiene razón eso? si usted quiere que los políticos lo van a correglar que los políticos no vayan al pago pero tú no sabes de cuánto más trabajo haya para los políticos mejor para los locos mejor para los locos los políticos mejor para los locos y cuanto menos trabajo haya para los políticos menos a los locos los tocos a mí me da igual porque cuando yo voy a ser presidente no 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 ¡Felicidades! 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 ¡Papá, Pérez, a abuelo de los fajos! ¡Por favor! ¡Helicidades! ¡Tenidos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a mí me da igual porque como yo voy a hacer que te dé el gobierno dejadlo, 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 no defenderme, no defenderme porque a mí antes que defenderme un poco soco, prefiero defenderme un poco bueno, hola va, en las próximas elecciones nos presentamos pues yo quiero ser el ministro de deporte porque me gusta mucho el supo o ministro de consumo o ministro de defensa para ponerse de PT y yo de presidente del gobierno y por qué partido nos presentamos por el I-R-O-S I-R-O-S pero, ¿ya vemos ha acabado el curso? que ya tengo preparado ministro de consumo para poder analizar los porros y la marihuana 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 y la marihuana